Aprender anatomía humana es mediante imágenes, mapas conceptuales o cuadros comparativos, los cuales podemos dividirlo por partes como el brazo, la cabeza, el tronco, las piernas y también por medio de lectura, videos, los cuales nos pueden ayudar a comprender y a memorizar mucho mejor las partes del tronco. Aprender anatomía humana es mediante imágenes que nos pueden visualizar cada una de las partes del tronco. ¿Hola? Bueno, para estudiar anatomía es importante tener en cuenta que uno debe revisar los conceptos teóricos con mucha precisión, con mucha claridad, entonces sería importante entender muy bien el concepto. Una vez yo leo y leo, leo y entiendo el concepto, entonces para uno memorizar o para que no se le olvide, también lo que puede hacer es realizar dibujos comparativos de la anatomía paso a paso. Entonces yo dibujo cada una de las estructuras, yo comparo así lo que he aprendido sobre el dibujo y el dibujar me permite a mí recordar. Ir paso a paso aprendiendo cada uno de los detalles en anatomía, yo no puedo olvidar siempre los detalles, cada estructura, también teniendo en cuenta todos los detalles. Bueno, después del órgano, del sistema que yo quiera estar, o que yo necesite estar aprendiendo. Bueno, yo considero que para poder ser exitoso estudiando anatomía uno tiene que destacar el máximo de todas las herramientas que tiene a su alcance, desde el libro hasta, sobre todo, que fue lo más importante para mí, poder correlacionar todo lo del libro con el laboratorio y un proyecto que se llevó a cabo de disección. Básicamente considero que esas son las claves, la asistencia a clase no debe faltar y dedicarle anatomía más que todo desde memoria y de poder saber cuál es la raíz de muchas palabras. Porque, por ejemplo, varias localizaciones anatómicas se rigen por una raíz latina o una raíz latina. Entonces, poder guiarse como con estos ejemplos, para que sea mucho más fácil y que uno pueda sacar un poco de la raíz latina. Pero, por la realidad, creo que es básicamente práctica. Práctica y práctica. Hola, soy Julián Mora, estudié fisioterapia. Soy de mi cuarto semestre. Para mí, la mejor manera de aprender de anatomía es cuando soy de su propio cuerpo. Y ir analizando cómo actúa cada uso o articulación o la acusión de la conducta su propio cuerpo. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Aconte. Soy de fisioterapia, soy de cuarto semestre. Y, pues, la mejor forma de su anatomía es, pues, pienso yo que es con imágenes. Porque es donde más se le quedó grabado las estructuras y los elementos del cuerpo. Ya. Hola, mi nombre es Angélica Furero. Estoy enseñando semestre de terapia en partidos respiratorios. Estoy acá en la Universidad de Buenos Aires. Y yo pienso que la mejor forma de estudiar anatomía es asociando las cosas de común con partes del cuerpo. Así las puedo memorizar del cuerpo. Así como también repetir y estudiar, decir, ayer, 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 ayer. Eh, buenas tardes. Mi nombre es Valentina Orozco. Estoy en partidos semestres de fisioterapia. Una manera más adecuada para aprender a lo que viene. Y yo expresando, obviamente, mucha atención a las clases. Haciendo como un breve repaso y un breve resumen sobre... Cada fin de semana sobre las posiciones. Vente en clase y... Clase, lista, clase pronto. Mi nombre es Guilherme Llaón Ripe. Soy estudiante de fisioterapia en tercer semestre. La mejor manera de estudiar anatomía general. Pues yo les diría a ustedes que hay que ponerte los cinco sentidos. Esto es una de las asignaturas que más nos importa a nosotros. Como dicen que la gente hay que tener muy buenas bases. Y realmente tienen que tener sus cinco sentidos para poder estudiar esto. Mi nombre es Mateo López. Soy estudiante de fisioterapia en la Universidad San José Tomás. Estoy en cuarto semestre. Y la mejor manera de aprender anatomía. Es a través de la experiencia de tener las partes del hueso. Estudiar las inserciones de los músculos. Saber qué ligamentos vienen en qué parte del hueso. Y así poder conocer más a fondo lo teórico y llevarlo más a la práctica. Estudiar las inserciones de los músculos. Estudiar las inserciones de los músculos